Aquí de nuevo y vamos a probar el juego Vamos a ver como está el Blenunglea Nuevo juego gratis De la Store de PS4 Europa, vale Vale, cerramos Aquí está Vamos a ver que es el personaje legismo Caballero Este con cara de león Pedazo de hacha Una arquera Parece un elfo Un mago Y un... Esto no se sabe ni lo que es Vamos a coger caballero mismo Venga, el primero Humano o bicho feo Esta graciosa con los cuernecillos Este, venga Esta no me gusta Vamos a coger Este de aquí Ahora que es lo que hay que hacer Create Vamos a ver Hostia, que cosa más fea No se, vamos a coger este De los pelitos De los pelitos Venga No se si he guardado No he guardado ¿O que ha hecho esto? Parece que no ha guardado nada Y lo ha quitado Vamos otra vez aquí Vamos a ver Seleccionar Vale Seleccionado Ya está seleccionado Vamos a ver Triángulo Me lo pone Me lo pone Con armadura Vale Opción completar Ahora que hay que ponerle un nombre Hola, vamos a poner Quijote Vale, seleccionar Y se supone Que hemos creado El personaje Vamos a ver Nivel 1 Hombre, no es de menos Si acabo No, creo que me dé Nivel 50 Vamos, se ve que podemos Crear más personajes Hasta 3 Vamos a empezar Probando este Y a ver De que va la historia Si termina de cargar Los tiempos de carga Como siempre Play 4 Lentillo A ver cuando salga La Play 5 Si esto mejora Como prometieron Va a ser un cuento chino Ya os lo comentaré El mes que viene Vamos a dejar la cinemática Vamos a dejar la cinemática Once more Famine and decay Will follow In her wake And the lash Of war Will be unleashed Cries of despair Will fill the air And herald The coming Of the undying An ancient Seal Will be broken And an army And an army Of chaos Shall rise From the breach Only a bearer Of the lantern May be able To hold darkness At the door The die Has been cast And luminous Awoken Before the goddess Of darkness Can conquer all Go forth And find The fragments Of the gods Well Pero hemos visto La cinemática inicial Un poco Vamos a ver Me imagino que habrá un tutorial A la hora What ¿Eso tiene algún menú? Va a ponerlo en español No creo Pero vemos Setting Lenguaje Inglés ¿Qué pasa? ¿Que se ha ido o qué? Francés ¡Qué cosa más lenta! Para cambiar Inglés Le doy Y ahora se pega Ahí un rato Hasta que sale algo Francés Y esperamos A ver si le da La gana de salir Alemán Inglés Nada Sus títulos Sí Pero vamos Son en perfecto inglés Audio Los títulos Esto de inglés Nada Bueno Pues vamos a ver Si lo enteramos De algo ¿Eso se ha fugado? Heavy combo R1 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 Círculo Se ve que es un poco Para que probemos Los combos O algo Seguiremos Seguiremos por aquí Habrá que seguir A esta Que se nos fuga ¿Estas caerán? No Son dados No R1 R2 Ataque combo Vale R1 Le pega el espadazo El R2 Le ha saltado encima Ahora que casi Ahora que casi No, hemos dicho R1 R1 R2 Toma Círculo Círculo Solo no hace R1 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 Esto cambia Parece que son Póxima Herling Póxima De vida Creo que Mira ahí es un bicho Vamos a ver si Spring Y B3 Vale Quieres quitar Cárcel No me acordamos R1 R1 Esto No me acordamos De atrás Más bicho Venga Vamos a darle Más bicho Oh Chuy 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 Vale, con el L nos defendemos, ¿no? Sí, escudo. Venga, tengo un escudo, venga, da lo que quiera. Eh, no. Vamos por otro. ¡Ese, topo! Ah, esto por aquí. Toma, otro. Ah, mira, con este... Tengo una vueltecita, le quedan una de vida. Lo matamos ya. No, por si acaso... ¿Otro por aquí? ¿Otro bicho grande? Uy, no le fui a comentar, no. Perdona, pero no tenía puesto el... El chat. Uy, mira, me ha matado porque estoy mirando el chat. Uy, me lo tienes que poner. Espérate, lo voy a matar ahora, miraré. Porque estoy mirando y me está hinchando. Oye. ¿Qué charraco este? Vamos a ver aquí. ¿Cuál era el escudo? Este era el escudo, sí, ¿no? El de dos, sí. Venga, dame ahora. Toma, venga, dame un ataque maica. Ay, ¿por qué se me va el chat? Y no puedo verlo. Vale, ahora sí. Bueno, vamos a por más bicho. Chuy, aquí hay mucha gente. Chuy, aquí hay mucha gente. No lo entiendo. Ahora, por fin. Eh, no. Estoy jugando online y sin plus. Perdona que no te haya contestado antes, pero es que no me iba el chat. Vamos, yo tengo plus, pero vamos, en ningún lado ponía que se necesite plus. Yo lo he descargado gratis. Es la historia, ¿eh? Es gratuita. Y creo que no se necesita plus. Vamos a ver. Joder, bicharraco. Vamos a ver cómo es para correr. Este. Con el escudo se me ha jodido remar. Uy, eso la dolió. Eh, ¿qué pasa aquí? Me ha convertido en piedra y he hecho... Ah, vale, vengo de ator... Vamos a ver si me puedo animar a correr. Joder, el cuchillo me ha pegado. No me huya. Joder. Toma, mira, ha funcionado. Aunque me ha pegado el chillo, no me ha hecho mucho daño. Eso sí. Hostia, como me ha dejado de vida. No me huya. Hostia, ni con un escudo. ¿Verdad que me ha dado? Esto tiene para curar cómo uso las pociones. A ver si abrigo cómo se usan las pociones. Mira, así. Vale. Dándole a la flecha para arriba. Perdón que no se me pongo ahora mismo el chat, pero es que si me pongo a mirar el chat, me hincha. A ver si lo podemos matar y ahora... Venga. Joder, no lo tienen poniéndole la ocio fuerte, creo. Corre, corre, corre. La que me está dando. No corras para ahí, hombre. ¿Cómo se puede usar la poción? ¿Ya no puedo tomarme más? Como no te dije tomarme la poción, que estoy muerto. Venga. Venga. ¿No tienes poca piedra? Corre la poción. No me dejas tomármela. Venga, no me corras. Si te quedas de poca vida, a ver si llego. ¿Dónde está? Hostia, que hostia, me ha dado. Venga, que te caiga ni menos. Venga, murió. Por fin. Bueno, pasó la primera vez. Bueno, ahora te contesto. Pues no lo sé si hay más. Yo lo he visto ahora mismo en PS4. Lo han puesto hoy nuevo. Lo que te digo. No sé ni si está en PC o no. Sería cuestión de que lo miraréis. Y no, no está en español el juego. Lo he mirado y está en inglés, en francés y en alemán. De español nada. Pero ni subtítulos. Nada de nada. No sé si en el futuro meterán un parche o algo y lo pondrán en español. Vale, lo otro se ve que queda un poco el tutorial y ahora es cuando empieza de verdad el juego. A ver, a ver. Vamos a buscar algo por aquí. Esa es una cama. L1 para acciones. Es modo de inspección. Vale. Esto me imagino que será para buscar cosas ocultas o algo así. Y ahora cómo se quita. Estos simbolitos que no sé ni para lo que sirven. Vale, así quitamos el modo de inspección. Pues aquí no se ve que haya nada. Vamos a salir a la calle. Vale, no tiene... No tiene... Parece un RPG. Vamos a ver. Vale. Correcto. Amargo te lo recortamos. Esto sin español va a ser complicado. Que mi nivel va a ser bastante. Pero bueno, me imagino que habrá que seguir al enano. Bien. Bien. Mira, guanita. Bien. Te he elegido. Tienes que grabarte la mano. Go. No. 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 el que sepa inglés detalló siguiente 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 porque no me entero de un pimiento qué pena que no esté en español porque tiene el juego una pinta estupenda no sé si sabéis alguno francés o alemán también está en francés pero miradlo es hippie este es un capillón muy bonito es un Spock que coño es ser un Spock que una porca no es perigua ostia pedazo de bicho mira abrir se pueden abrir cajas uno de gold uno de oro mira eso se sigue midiendo vamos a seguir mirando volverá vamos a decirle que sí sí por favor sí por favor no sé a qué pero bueno adelante confusión tararí pero bueno como sólo tiene que darle una opción y no hay que elegir nada pues simplemente xxx y para adelante y ya iremos averiguando cada cosa si vamos lo vamos es un texto muy bonito en perfecto inglés que bien eso ya hemos hablado no ahora por aquí algo más que coger si otra caja que no haga un filete por aquí ya hemos mirado vamos a ver si por aquí hubiera algo más aquí no otro caballo no bueno pues vamos a seguir inspeccionando el mapa y parece que en el mapa hay un par de símbolos marcados vamos a ver qué son vamos a ver este es uno breo un máster un máster es maestro no vamos a ver el maestro de que algo que ha perdió mi fin en éste era tú puedes y seguro yo puedo lo que no sé el qué no problemas creo que nos ha dado una misión o algo porque hemos aceptado algo lo que no sé el qué vamos a seguir mirando por aquí aquí parece que hay alguien más que podemos hablar con él vamos a ver minister un ministro este al final habló con él y no me dice nada es algo de un festival vamos a seguir por aquí inspeccionando toda la ciudad esta que estamos aquí puedes sacar el escudo y esas cosas mira mira otra cosita va a coger una coge un cartel de un festival vamos a ver con el niño este buena suerte vale muy buena suerte y éste que nos dice esto que es correr aquí aquí hay tres soldaditos parece vamos a ver podemos hacer algo con ellos nada a ver si hay alguno más por aquí algo que podemos interactuar o hacer algo así con éste vamos a ver rubín nada rubín no no mira esta tiene un simbolito seguramente hará algo si gracias a ti aquí está marcada vamos a darle a este yo sé que tiene un sueño terrible o algo así pues gracias por lo que nos está diciendo algo de un festival este que quiere mira don diego eso está en español lo único español de todo el pueblo y resuelto poción de resurrección vale parece que nos va a dar una posición de recuperación ponemos cambiando aquí o que aquí lo único que tenemos un filete de momento lo demás nivel 2 y no ha hecho nada vamos a seguir mirando por aquí nada esta no nos ha dicho nada esta es la misma mira que está en dos sitios distintos mira es la misma está en dos sitios distintos vamos a seguir vamos a ver el castillo ese de arriba pone que nos estamos alejando según veo de las misiones ya me lo cuento que ahí abajo hay vamos a ver l1 vale por eso que podemos marcar las misiones vale sí bueno poquito a poco 20 metros 10 metros ahora hay que hablar con el gatito este raro hay una verdadera pena que el juego no esté en español bueno ya hemos hablado con el gato ahora con quien hay que hablar 20 metros con aquella pero si ese ya hemos hablado antes no nos ha dicho nada hay ruby hay ruby y ahora con quien hay que hablar 19 metros por aquí ah mira hay algo para coger ¿me lo coge o qué? ahora uy eso tienen pinta de que hay que cargárselo pues no he mirado la tienda del juego pero si queréis la vemos ahora mismo en directo vamos a ver lo que hay vamos a ver si hay que verbo dónde está la tienda Lumea Shop y aquí hay un pase vamos a ver de qué se trata a ver si se quita el cartelito teletransporte en esto creo que se va desbloqueando sobre la marcha a mover proyectores vamos a ver cuadrado vamos a ver lo que tenemos en la play store no sé si se cortará el directo al entrar en la play store o no creo que se va a cortar pero bueno os digo más o menos lo que veo paquete de lujo 16 euros para que parece que es un personaje otro paquetito por 5 euros de inicio la moneda del juego por dios cofre con 12.500 lumea 109 euros vamos 110 euros la moneda del juego es carísima básicamente lo que hay en la store es moneda del juego y además súper cara no se vamos a ver mirando más que aquí aquí más making vale se ve que esto se va tiene candado se va desbloqueando según sumamos de nivel campaña pero vamos en la store y lo que hay son unos paquetes de lujo y sobre todo monedas en su cara pues no creo que haya mucha diferencia esto se trata de no sé a ver si encontramos lo que se puede comprar con el dinero del juego porque por aquí de momento no veo yo donde lo primero vale estaba aquí vamos a ver lo que hay con el dinero del juego estos son cosméticos costumbre el bless pass parece que es un pase de temporada consumibles vale son pociones parece no post y que esto ya tiene mala pinta esto parece que es para dar más experiencia con lo cual estos son ventajas para los que pagan también lo mismo en pv de combate más experiencia en combate vale también bostes son aceleradores es decir que el que pague lo que va a subir de momento por lo que veo es en los consumibles antes de nivel aquí que tenemos bolsa de expansión de tisque personal expansiones personal de estoraje se ve que sí que hay bastantes ventajillas en sobre todo de subida de nivel esto parece que son armaduras vamos a darle a ver lo que es el usar infondo previo vamos a dar previo vamos a ver vale es armadura lo que no sé si será cosmético pero no está chulo el tío pintura eso es cosmético esto que es esto parece que es más espacio de almacenamiento vamos a ver aquí que hay esto parece que son los caballos no no sé si son caballos o un bicho que te acompañe vamos a darle a uno a ver lo que es muy malo solo compañía solo compañía solo compañía bueno luego vienen skin esto es cosmético más cosmético más Pues sí, si solo fuera con médicos, sí, pero es que hay Buster. Así, aquí el que pague va a subir como la espuma, pues seguramente cuando estamos nosotros a nivel 10, pues con los Buster habrá gente a nivel 40. Como haya PVP, complicado. Y más Buster, 14 días de Buster, Buster. Reputación Buster. Vale, pues estamos viendo que hay ventajas, pero también te digo que es carísima la moneda del juego, ¿eh? Para subir esto, el que se lo pille se va a gastar una pasta. ¿Y este qué quiere? Pero bueno, se trata de disfrutarlo, ¿no? Poquito a poco, sin tener que pagar, se subirá más despacito, pero bueno, si el juego está bien y tiene un modo historia, pues se va haciendo el modo historia despacito. Vamos a ver ahora con quién hay que hablar. Me marca por aquí, con este. Con eso ya hemos hablado antes, ¿no? Bueno, ahora con aquel. Hostia, qué marido de uno a otro y como no me entero de lo que dicen. Bueno, ahora se va corriendo. Pues corre, corre, chavalín. Bueno, ¿y ahora qué qué hacer? Ahí se nos ha marcado, parece un... algo en el mapa. Bueno, el Jetsing Impa, la verdad que tengo bastante contenido subido en el canal, pásate. Vamos, yo creo que estoy ahora mismo a nivel 35, creo que. Estoy a ver si he llegado al 36 y desbloqueo la tercera misión legendaria. Vamos, con esto pone que hay que hablar. Vamos. Bueno, este no sé si será más largo. De todas maneras, lo que te digo, el Jetsing Impa tiene una cosa. De momento solo nos han abierto dos partes del mapa, Liyue y la de Mota. Pero ahora ya que son siete estatuas, tenemos abiertas dos, Geo y Anemo. Pues nos quedan cinco. Así que sé que el mes que viene abren otras, me parece que es la Eléctrica. Coño, a 38, pues me va superando. Bueno, vamos, ahora ya con los cofres casi cogidos, con... nada más que con la diaria. Hemos visto qué es, coge. Nada más que con la diaria esto se sube el espacito. Por lo menos yo estoy subiendo... del 34 al 35 tarda un par de días. ¿Qué pasa? ¿No me deja coger equipamiento o qué? Esto se ha quedado pillado. Ahora. Vamos a ver, si nos metemos aquí dentro, sí. No sé ni lo que he cogido. Vamos, ya lo miraremos. Pues eso, a mí se me va a juntar todo. Se me va a juntar la 1-1 del Yesin ahora que va a salir, el mes que viene. Se me va a juntar el DLC del Destiny que también estoy deseando de que salga. Se me va a juntar la Play 5 que ya la tengo reservada. Vamos, lo que quiero probar es el Yesin en la Play 5, a ver si los tiempos de carga de entrar en un lado o en otro, la verdad que se quitan y son rápidos porque ahora mismo son horrorosos. Sí, esta es igual que yo. Que yo por más vueltas que doy Lo único que encuentro Algún cofre común Pero de los que De los que te dan algo Es que no encuentre ya nada ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Dónde marca esto? Vamos a ver Pero vamos El Yesin A este le gana por goleada Pero por goleada Primero que punto Que no está en español Ni siquiera sus títulos Punto en contra de este El Yesin con la Loli Está más graciosa Mira, con esta hay que hablar No, pero lo mismo este Tiene pinta de tener una buena historia Pero en perfecto inglés Vamos a ver Es que quiere la de mía Ok, venga Ok, ya no sé ni a lo que le he dado Ok, pero mira Por lo menos tiene un punto a su favor Que me va marcando Donde tengo que ir Porque si no Esto no se enteraba nadie ¿Failer? ¿Qué pasa? ¿Cómo que failer? Ah, si no me entero lo que hay que hacer Vamos a hablar otra vez con esta No, aquí no veo resina No, aquí lo que hay es un pay to win Como un camión Para los bosses ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Más que a la tragedia O algo de eso Pero Si me salgo Pierdo Pero si me salgo Se fastidia ¿No? ¿Ahora no? ¿Por qué me ha dado Misión failer? El Jessy lo bueno es que tiene Que la resina Por lo menos Se va recargando Si tienes paciencia Pues la va La va recargando Con lo cual Tampoco te obligan a comprarla Ahora que eres un vicioso Pues nada Te la compras y ya está Pero Es menos pay to win Que este creo yo Este lo veo yo demasiado Vamos a ver Vamos a ver la animación esta Coño El mago lo ha derretido Que mala uva tiene No This is where You've been hiding Gideon Do you remember How we parted Almost years ago It was the will Of the Sarah Of course it was My God However Desiré something Different Tienes una magia para sacar un cuchillo. Te has creado malo, Demir. Los dios te harán por esto. Se lo ha cargado con el cuchillo. Bueno, este Jessin, cuando lo puse la primera vez, decía... Bueno, estoy viendo un juego o estoy viendo un capítulo de una serie de manga. Porque es que parece que he estado viendo un episodio de una serie de manga, ¿no? Bueno, para ver, malo o maloso se ha cargado a media ciudad. Ya ha jodido el festival Ahora me imagino que tendré que pegarme de hostia con todo esto No se, los mandos de este concepto, me he visto más el sistema de combate Este es el más tonto Ya he matado un dragón, vamos a seguir matando el dragón R2, R1, círculo Vamos a ver, si hay un perrito, vamos a matar el perrito Vamos a ver, al demonio este, todos vamos a pegarle hostia al demonio ¿Estaba muerto ya? Hombre, aunque nada, que aquí hay un perrito No sé, los sistemas de combate no me gustan, no me pegan Simplemente es arrimarse, me lo derrima, le da Pero no hay nadie que maldaque Me veo demasiado facilón No sé si te explicará, pero A ver si no me han dado ni un golpe Mira, ahora me han dado uno, el primer corte que me dan ¿Dónde vas tú con la espada? ¿Qué bicho está aquí? Sí, mira, que chau ¿Qué bicho está aquí? ¡Nos vemos! Lo vemos! ¿Qué bicho está aquí, no? ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! Una cosa que no me gusta, que le tienes que dar los golpes y se me lo pone en pantalla. Ya no lo puedo dar como Mega Barama. A ver, te va saliendo el botón, lo que le tienes que dar y tienes que seguir en ese orden. R1, R1, R2, R1 y circula. ¿Están muertos ya? ¿Ya están todos o qué? A ver si no estaban ya muertos. ¿Se regeneran o qué? De hecho parece que se van regenerando, que es una pérdida de tiempo seguir pegando bien. La verdad que yo he buscado otra cosa. Vámonos ahora aquí. Vamos a ver, aquí va a tomar cargo. Sí, es lo que digo, el sistema de batalla es rarísimo. Pues no es libre, tienes que seguir dándole los golpes como te lo pones. Pero no me gusta, no puedo, no te deja libertad. Otro punto negativo al juego, ya van dos. Entre el inglés y el sistema de batalla, que es una castaña. Bueno, otra cinemática. Hey, ¿estás bien? Gracias, Tellios, estás vivo. Espera, ¿qué pasó con la presta Mia? ¿Dónde está ella? No, 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 no. ¡No, no, no! Otra voz unita a nuestro coro de muerte. Creo que lo único que ha dado ha sido un filete, algo regenerativo. Una moneda de oro que me da antes. Pero no me ha dado ni armas para mejorar, ni escudos. A lo mejor más para adelante dan algo. Ese gráfico malísimo. Ve como se ha reventado la pared. Bueno, pues parece que se ha acabado otra pantalla de carga. Hostia, 2%, esto es lento de narices para cargar. Mira, mira, ahí ha pillado, en el 2%. No habrá que darle a nada, ¿no? Mira, 3%, ahora parece que corre, pero vamos. Madre mía, qué cosa más lenta la pantalla de carga. Bueno, parece que hemos desbloqueado algo, no sé lo que será. Primer día. Subo a nivel 3. Vamos a ver, L1, R1. Noticias. Vale, esto que son, eventos. Los célebres mares, PS4 system, support, guía, sí, hombre. ¿Y esto qué? En venta. Próximamente. Ya les comienzo. Día 1. Vamos a ver esto qué es. Sí, se ve que también tiene un premio por conexión diaria. A ver si según te vayas conectando cada día, pues te va dando algún tipo de premio. Un poco así con los Pytho Wind. Bueno, pues cogeremos la primera chorra esta que nos han dado. Ahí tenemos un mensaje, una carta que no sé, lo hacemos con el option. No, con el cuadrado. Otro amigo, guía, fiesta, estado, combinaciones. Pues no tengo ni idea. Eso que me marca ahí un mensaje, como una carta, no tengo ni idea cómo se accede. Vale, muy bien. Y no lo pone. Vale, esto parece multijugador, ¿no? Sí, esto está lleno de peña. Sí. Todos con nivel 3. Es decir, que para entrar aquí hay que tener nivel 3. Para pasar esa pequeña historia. Y ya tenemos multijugador. Os juro, pues como tú se quieras meter en esta cama, no te digo la que vamos a liar. Vamos a ir afuera. Joder, por no hay aquí peña. Mira, mira. Vamos a intentar actuar. Con esta podemos intentar actuar. Giovanni. Con este dice que tenemos que hablar. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos da o algo. No veo yo aquí si habrá alguna pantalla para equipar. Mapa. Listo de amigos. Esto parece en guía. Pendiente de invitación. Nada. Party fiesta. Miembros. Nada. Estado. Nada. Vamos a ver si vemos algún lado que se le puede equipar algo al muñequito. Esto pasa. Esto pasa. Pociones. Vamos a ver. Aquí parece que hay algo, ¿no? Luzbox. ¿Qué será la luzbox? Las pociones. Otros. Vale. ¿Y cómo ha sido eso? Así no. Ah, ¿tiene baile? Danza. Vamos a ver. Mira, le han puesto un baile. Esto será para vendernos los bailes. Esto se ha encendido. El cardero mágico. ¿Será el cardero de Obeli? Gracias, Giovanni. No me entera un pimiento lo que dices, pero gracias. Otro. Los bailes. Luzbox es la comida. Tenemos comida. Y pociones, pociones. Él es una espada. Pero aquí no veo yo donde se equipa nada. Interactuar con la peña. No quiero interactuar con nadie. Si no hace nadie que va. Otra vez me está diciendo este. Vamos a ver. No hay nada fácil en este mundo. Algo de Survive sobrevive. Es capaz de tener buena historia el juego. Pero es que en el nivel. Han perdido todos los puntos. Por lo menos por mi parte. Pues me parece que eran 49 gigas lo que pesa el juego. Así es pesadillo, ¿eh? Es pesadillo, ¿eh? Pulsa E. Vamos a ver. Que esto es una play. Que no tiene teclado. ¿Esto qué es? Milbo. Vamos ahí. Bueno. Ahí parece que tenemos. Que hay algún lado. Vamos a ver. Pues sí. La verdad que 49 gigas. Es pesadillo el juego, ¿eh? Por eso yo me imagino que las pantallas de carga tardan tanto. ¿Esto qué? ¿Tiene que matarlo o...? Sí, tiene que ir. Lo he visto. Lo he visto. Hay cosas para coger aquí. Vamos a coger las cosas. Otra cosa. Tienes que dejar el cuadrado pulsado para coger algo. Si no es darle. Con lo cual, otro coñazo. Tiene que quedar en medio rondo la cuadrada. Otro puntito en contra. Mira, oro. Por lo menos estoy consiguiendo oro. Vamos a seguir matando este grito. Sí. Esto es con otro player. ¿Verdad? ¿Dónde hay el nivel? ¿Nivel 3? Bueno, antes estaba lleno. Hay un montón. Aquí han metido un multijugador en plan bestia. No tengo una cabra. ¿Nos cargamos la cabra? Qué asesino. Hemos cargado una cabra. Y ahora tenemos que proteger las cabras de los lobos. Yo me las cargo. ¿Qué es lo? ¿Oro, no? Algo que he cogido. Era multiplayer, player, player... Pues no hay peña aquí. Esto me suena que puede ser que han intentado hacer como el World of Warcraft. Aquí toda la peña metía lo bestial. Ah, sí. Es un MMO. Así que, lo que te digo. Yo creo que es tipo World of Warcraft. Toda la peña aquí a la vez. Sí. Sorry. Yo lo siento lo que tú quieras, pero... ¿Qué? ¿Que se ha acabado el evento de los lobos o qué? Vamos a seguir para abajo. A ver lo que hay. Hay otro perrito. Esos mapaches. Pues toma, mapaches. Muérete. ¿Qué pasa? ¿No me puedo dar? Ahora sí. Pero no da nada, ¿no? Los mapaches no dan nada. ¿Esto qué? Oye, mira. Ahora llevo una antorcha. ¿Qué puede hacer con la antorcha? Nada. El ladrón no. Ahora por aquí hay alguna cueva o algo. No. 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 Vacilo, que no he encontrado todavía cómo se hace. Vamos al menú. Yo me vengo aquí al menú. No sé si aquí podré cambiar algo. Vamos a ver. Recompensa. R1 para recompensa. De tier 1. Vamos a ver. Meki. Skling. Unión. La bolsa. Vamos a ver. Esto parece que es un inventario. A lo mejor aquí puede ser que haya algo. Sí, mira. Aquí parece que se puede equipar. Vale. Aquí parece que podemos ir equipando cositas. Bota. Vamos. Equipando. Pantalones. Vale. Esto qué es? ¿Armadura? Un chaleco? No. Se lo hemos quitado. Arma secundaria. que tenemos el escudo, eso está equipado primaria esos que son pantalones aquí no hay nada, aquí no hay nada anda pues mira, aquí parece que podemos ir equipándole vamos, consumible esto si lo hemos visto antes mira, nos anda un bóster de una hora y premio un ítem mira, que gracia son, el bóster bueno, pues ya hemos encontrado donde podemos ir equipando al bicho, es aquí, en BAG que es bolsa será cuestión de ir investigando poco a poco eso que era un bicho arraco un enemigo, aquí no hay nadie que matar mira, allí parece que hay lobos si, digo, por lo menos es intuitivo porque si fuese por por el idioma si tuviéramos que leerlo no nos enterábamos de nada en el otro lo visto vamos, lo lo visto no te escapes ven pa'ca yo te voy a dar la de pulpo no, huya mira, aquí hay unos pocos de lobos vamos a optarnos venga lob no, yo sabemos que cuando pone el lob es para coger oro o para coger carne o algo por el estilo que va a soltarnos ven, otro lobito sigue vivo toma a ver, lo mata el lobo vamos a ver forest world lobo del bosque y algo de oro más bueno, lo que estamos haciendo básicamente es farmear oro la cabra la vamos a dejar tranquila mira, aquí ha pasado uno con un caballo esto es un perrito no, que no sé si esto ya habrá pagado algo esto ya es premium ya lo ha dado por pagar o a ver dónde lo ha conseguido a ver si nos dan algún ítem más alguna espadita o algo que nos suba un poco de daño pero ahora gente de aquí el multijugador lo han metido en plan bestia vamos a ver si a esto se les puede comprar algo con el oro que hemos conseguido el carlo no problem pero no problem de qué el carlo vamos, tenemos aquí lo que parece una patata una sopa de patata de Giovanni oh, estoy atorando para el songol este, venga vamos a darle ¿está preguntando si dará la sopa de patata ahora? no, dice que para leche y en la tienda, con el oro que consiguió ¿se podrá comprar algo? ¿dónde era? luna no, eso será con luna play pass no va, unión reputación man making vamos a ver por aquí este estado de la partida pues no veo de momento donde donde comprar nada me imagino que habrá algún vendedor por aquí, mira, ahí hay un 1 arriba marcado, vamos a ver lo que es mira, ahí tenemos el del sobre mira, ya sabemos dónde se abre el sobre hay que preguntarle aquí, el del buzón de correo chequear, correo golden gate tracker un regalo de 29 días para recoger o qué nada pociones de resolución venga, para traerlas para acá vamos, seguimos marcando ahí un 1 vamos a ver si llegamos a ver quién es el que tiene marcado el 1 este será este no, este no este tampoco no, por aquí no hay y el que tiene la estrellita vamos a buscarlo a ver ah, mira aquí está el 1 el cardero esto qué ah, mira ahora que tengo un bicho un grifo de esto o qué no pues el grifo pasa de mí vamos a ver interactúas con este golden gate estos creo que son como vendedores ¿qué haces? nada este parece que tiene el tiempo esto que necesita vale armadura parece que nos ha dado algo de armadura vamos a ver si la podemos equipar estaba aquí en la bolsa era un hombro, ¿no? un hombro o un casco o un hombro creo que era mal eso una especie de hombrera me pone que hablemos con otro otra vez al cardero y ahora donde ya le hemos dado la hombrera le hemos dado el otro ahora que nos va a dar una guitarra para que cantemos, ¿no? va a hacer lo próximo vamos a ver por aquí sí que el 1 marca vamos a ver dónde es el 1 será aquí dentro venga, todos a la cama vamos de fiesta saca los cubatas aquí mira open un cofre vamos a ver esto que tiene bolsa de expansión pues esa era mía, chaval tú no te la llevas y aquí mira, me parece que han salido dos adjetivos marcos en el mapa no las lagrimitas esas una azul y una amarilla vamos a ver qué son vamos a ver esto que es incremento de algo no sé el qué pero ponía algo de incremento pero aquí no puedo hacer nada mucho granjero vamos a ver si nos da algo vale, algo nos aplaude encima venga, aquí hay bichos que matar vamos a ver si que nos da otro jabalí esto parece que son más durillos no, vale este granjero no da algo nada vamos, los tíos no se enteran vienen los jabalíes porque dándole por culo ellos siguen con el pico ahí crevando la tierra qué currantes los tíos esto nos vamos a contratar aquí tesoras son ahí se lo han matado los otros tú me das algo venga, interactúa qué me has dado al final nada vamos, venga bichitos vamos a matar las habilidades y detectamos algo nuevo no tengo todavía nada claro lo que es que hace en el juego vamos, más o menos le voy viendo un poco pero no le voy muy claro los objetivos de momento mata-mata a estos bichos aquí ese ataque no está mal otro multijugador esto está todo lleno de peña aquí dentro habrá algo mira otro cofre vamos a abrirlo ¿me habrá dado algo nuevo o no? vamos a ver esta zona del pueblo ¿qué es lo que hay aquí? con esto nada eso nada otro que está por ahí de picnic ¿eso qué es esto que está aquí marcado? algo para coger mina puede ser me la ha quitado más lobos que eso ya lo hemos visto no estoy bien que la antorcha esa que marca ahí ese fuego tiene que servir para algo vamos a cargarnos la cabra venga uy no me corra cabra puse vale vamos a ver esto que es vamos a escuchar mira el divales son como recetas pero como no tengo ninguna no puedo hacer nada vamos a ver si hay más opciones usar que es cocinar ¿no? luz luz craftable vale el filete y craft que a 100 HP 100 monedas por hacerme una sopa vale y lo de abajo salvaje Eiten de momento aquí parece que nada no nos deja GIF cosa de valor vamos a ver espada vamos a ver esto que reemplace esto será el escudo y esto no sé lo que será pero vamos a darle y esto si vamos a buscar nada vale pues complete no problema bueno pues ya hemos visto un poquito de lo que va el juego para hacernos una idea hemos visto un poco la la entrada que es una especie como un tutorial de batalla luego hemos visto lo que es una mini aventura de introducción y ahora solamente ya lo que es en el mundo libre el juego está totalmente en inglés de español ni siquiera sus títulos eso sí es más o menos intuitivo lo que hay que hacer aunque una pena que de la historia no nos enteramos de un pimiento yo diría que es un tipo World of Warcraft mundo libre mucho multijugador aquí el gráfico no es tan mal tampoco es que sea una cosa del otro mundo vamos a pasar gratuito tampoco le podemos pedir mucho más el juego carísima vamos a llevarlo a la antorcha así es cara y mucha ventaja en busters de experiencia para los que paguen vamos, será cuestión de ir echándolo un poquito más de tiempo y y verlo más a fondo aquí no podemos pasar, ¿no? esto está bloqueado a ver si nos han bloqueado la salida al mundo no, no es largo el prólogo es cortito al principio es matar a unos cuantos para ver el sistema de batalla y 5 minutillos no te pienses porque es mucho más lo que me fastidia ahora es que no sé cómo salir de esta zona para ver más mundo ¿no? porque creía que he probado por el puente pero está está tapado no sé si es que habrá que subir más de nivel o habrá por aquí algún hueco donde meterse vamos a ver estas lucecitas si nos llevan a algún lado habrá que terminar unas misiones o algo vamos esto es un montón de peña dando aquí todas vueltas por el mismo sitio y todos sin saber lo que hacer a esta zona le doy ya 20 vueltas estos currantes aquí siguen dándole venga pico y pala pico y pala venga por aquí detrás a ver si por aquí hubiera un rincón donde escapar no nada tampoco ¿esto tiene salto o qué? parece a mí que estamos todos aquí más perdidos pues no lo sé porque lo estoy digo le estoy jugando aquí en directo con vosotros pues vamos a ver si tiene esto pone amigos lista de amigos así que me imagino que sí que habrá un cooperativo vamos a darle me imagino que sí tiene que haber un cooperativo porque si no no tiene sentido que tengas aquí la lista de amigos no eso no sería lógico así que yo creo que sí que tiene modo cooperativo pero vamos aquí ahora mismo estamos 50 cooperando y estamos todos cooperando a ser el tonto porque ninguno sabemos lo que hay que hacer vamos a ver eso que está encendido que leche es nada eso parece que es cuando reaparece gente nueva aquí marca que estoy dentro del círculo este amarillo que tampoco sabemos lo que hay que hacer habrá que buscar a alguien en especial para matarlo o no sé vamos a dar al lobo o o o o o yo 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 oh yo Vamos a seguir Marca por aquí El círculo amarillo Mira ahí parece que hay algo Algo hay que hacer aquí Hay que coger Ahí Aquí Y por qué marcaba otro Creo que había tres Vamos a ver Por aquí marca algo también Por aquí pero es que no hay nada Que se vea que haya que coger No se mira allí Parece que ha aparecido algo Que se lo ha llevado el pringao ese Vamos aquí está A casa y captura Aquí vamos a aparecer algo Y vamos todos como perro A ver si es lo que enganchamos Estamos esperando a que salga algo Vamos a ver Vamos a ver Estoy dando vueltas como pringao Vamos a ver 130 metros Allí está marcando Aquí me parqué Trade 15, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Se supone que aquí debería salir algo Y aquí no hay nada Vamos al otro que marca 100 No sé cuántos metros Que parece que lo marca por ahí abajo A ver si es por allí Venga, vamos a matar al perrito Venga Venga Es que lo han quedado aguantazo Por aquí parece que marca Algo de lo que digo Como no está el juego en español Es que tampoco Hay que ir intuyendo Lo que hay que hacer Vamos los textos A que los paso Porque es que no sé Lo que dice siquiera Esto es de un muslo O algo Vamos Aquí abajo Y aquí parece que hay otro símbolo Aquí arriba He visto Vamos a ver lo que he visto Vamos a ver si podemos hablar con este Mira, me ha dado un casco Ahora sí me ha dado un casco Vamos a equiparlo Lo sé Aquí en back Es donde se equipa Por lo menos esto es intuitivo Por los dibujitos Mira, ahora tengo un casco Ya lo vamos vistiendo Aquí al compi Aquí parece que hay algo que coger Parece que esta primera pantalla Es para equipar al muñeco Son Tienes que ir buscando Ya me he dado cuenta Que son las lagrimitas estas Azules y las amarillas Vamos a ver Aquí vamos a estar como buitres Vemos algo Mira, ahora parece que han salido dibujitos de cofre Vamos a ver Aquí no hay cofre Mira, mira Sí, mira, sí Han salido cofres ¿Lo abres o no lo abres? Ahora, open Yo creo que sí Que es como una especie de Yo creo que esto no es la misión abierta Yo creo que es una especie de Pequeño tutorial Que según vas haciendo Pues vas equipando un poco Ya tiene un casco Y yo creo que el mundo abierto Todo el tiempo está abierto Que esto es Mira, ahora tengo otro tipo de enemigos Bueno, en este lado Va abriendo poco a poco zonas Yo creo que para que Vayamos equipando Y Viene un poco Pero Vamos, lo mismo está explicando Que es un tutorial Pero como viene en inglés Y no me entero de un pimiento Pues yo Básicamente Pego hostia Y miro los puntitos Que veo en el mapa Y para allá voy Mira, allí me marca un cofre Aquí también, ¿no? Esto que es un arquero Vamos a ver Un arquero Allí me marca un tren Y un cofre Vamos a ver lo que es el tren Altrecer a los bichos estos Sí, parece un bomb Vamos a darle un ya Un nuevo Ay, ¿como ha congelado o qué? Vamos, con toda la peña Que estamos rimecando No creo que yo creo mucho Hostia Como le está bajando la vida A la que le estamos dando Aquí Clan bestia A ver Nos ha Ha concao a todos Vamos, con toda la peña Estamos rimeónicos Estamos rimeónicos Vamos, con todo el 大 Meat ¡Madre mía! ¿Esa es una fiesta de cumpleaños? ¡Vamos para el año! Vale, Wolf. Un minuto y medio duramos. Nivel 4. Cría completa. Prueba completada. Vamos, yo espero que el juego no sea nada más que está aquí en esta zona pegando hostias. Porque si no, vamos, 49 gigas para esto. Mira, que se vaya por ahí. Chicos, lo hago. No, no, no. Super. Ah, ¿esto te va a ser un bicharraco grande o qué? ¿Qué culo? Ok, venga. ¿Ya le ha formado el bicho? ¿Ya le ha dado algo o nada? Ni las gracias. Vamos a interactuar. Vamos a seguir para adelante. A ver qué más encontramos. Aquí hay algo o nada. Aquí ya no hay mucha peña, ¿eh? Parece que voy solito. A ver dónde me voy a meter. Aquí no hemos juntado los cuantos. Interactiva. Dubla. Aquí hay un móvil. Mira, este me quiere vender algo. Aquí parece que no tiene. Show me. Vamos a ver, show me. Ah, mira, este es el que vende los caballitos, ¿no? Tres mil de monedas. Vino un caballo. Esto creo que son silbatos o algo para mejorarlo. Vamos, tenemos... ¿Cuánto tengo? Tres mil de monedas. Vamos, puedo comprar un caballo. Y shell y para vender. Vale. También tenemos mucho para vender. Por aquí parece que hemos encontrado la tienda. ¿Y cómo voy al otro lado? Aquí. Miseraño, recovery, lawn. Vamos a ver, madura. Vale. Esto creo que es lo que yo tengo, ¿no? Aquí parece mi bolsa. Bueno, pues vamos a comprar un caballo. Sí, averiguo cómo se compra, claro. Esto que es más caro, más barato. ¿Es más calidad? Vamos a comprar el más barato. Vale, y ahora... Y ahora, ¿dónde está mi caballo? Más chimao. ¿Dónde está mi caballo? ¿Será este? Vamos a ver, si te compro un caballo, ¿dónde está mi caballo? De acuerdo, muy bien, lo que tú digas. ¿Y mi caballo dónde está? Aquí parece que pone que ahí podemos hablar con alguien. Más para allá. A ver si está allí mi caballo. Vamos a ir a buscarlo. Ah, o habrá algún botón que me traiga el caballo. Aquí no. Aquí no. No sé, vamos a mirar... Como te dice, el inventario. Porque estoy matrimado, le trae un caballo y... Y se le ha quedado por la cara. Vamos a ver, el inventario... En la bolsa no creo que esté el caballo. Vamos a ver. Aquí no hay nada consumible. Aquí no hay nada... Ah, cargador. O sea, una carta de un caballo. Ah, que es consumible. Vale, que es un caballo siempre. Vamos a darle, venga. Vamos a destruir, usar. Vamos. Añadido al establo. Mira, me ha dado un trofeo. Vale, ¿y dónde analiza esta el establo? Habrá que luego buscar el establo. A ver dónde analiza esta. ¿Será esto? Interactuar. Está el de antes, ¿no? Este es el que no la he timado antes. Sí, yo sigo buscando mi caballo. ¿Será, chorizo el tío? Como merced le robo el caballo este, ¿no? Porque no puedo. No puedo robarlo. Tú, déjame salir. ¿A qué hora me quedo atascado? Encima de que no me da el caballo, me quedo atascado. Bueno, vamos a seguir buscando por aquí. Vamos a ver, ¿este quién es? ¿Este va a hacer que me da mi caballo o qué? Guarda cazador. Sí, hombre, gracias. Yo te doy todas las gracias del mundo. No me entero de lo que dice, pero gracias. Bueno, parece que hemos llegado a otra cinemática. Ya vamos avanzando algo. Pues la verdad que sí, sí. Por lo menos entendiéramos lo que es. Toma, esto tiene pinta de que yo cartas hostias a todos estos que están aquí. Pues vamos, es un poco desigual. Yo con la espada y ellos con palos. Que sí, aplaude, aplaude. ¿Y mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Como no me ha dicho el caballo, el palo te lo doy a ti. Estás en crisis, en crisis psicológica la tengo yo. Que me había estimado mil monedas y me quedo sin caballo. Vamos a ver, ahí parece que hay una tienda. Pon una botella, un cofre. Cofre o marja por aquí, ¿no? Joder, alzará dentro el barco, ¿no? ¿Esto nadará o se ahogará? Vamos al agua. Mira, nada. Vale, ¿y ahora cómo narices argo yo del... del agua? Con este no, con este no. Ahora cómo narices... Ah, mira, esta es el salto. Vale, así. Aquí tenemos el cofre. Pero ábrete. No sé ni lo que me ha dado. Pero bueno, vamos a seguir buscando aquí. ¿Qué más marca? No, salta. Aquí arriba marca algo. También como una especie de alas de águila o... No sé. Teleport. Vale, un teleport. Parece que hemos activado un teleport. Pues las alas de águila son los teleport. Y este será otro vendedor que le vamos a irse con el caballo. Seguro. Dice que no tengo materiales. No tengo materiales. No tengo materiales. Por menú de mierda. Pues nada, hasta luego. Estará con el caballo también. Aquí... No sé. Vamos por aquí. A ver lo que encontramos. Se lo dio el teleport a donde nos manda. Usar. Vale, estamos en el puerto. Y yo creo que esto es donde empezamos. Casado. No. Esto tiene un zoom o algo. ¿No? Ah, sí. Mira, aquí. Vale. Se ve que es por aquí por donde empezamos. Vale. No me voy a ningún lado. Me quedo por aquí. Vamos a seguir rebuscando. Ahí marca otro cofre. Vamos a ver. ¿Dónde carajo está el cofre? Vamos a seguir el camino. ¿A algún lado llegaremos? Aquí hay mucha peña. Así que algo habrá. Mr. Tamaro. ¿Cuál es completo? ¿Pero qué es? Mira, ahora me ha dado otros pantalones. Vamos a ver. Cheto, son mejores. Creo que son básicamente igual. 7. Defensa 110. Vale, sí. Pero este parece que da algo abajo en azul. HP. Sobra la vida. Algo mejor parece que tiene. Vamos a cambiarlo. Aquí ya no hay salida. Bueno, pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar ya un ratito. No sé. Opina por aquí en los comentarios que os parece el... El juego como lo veis. Yo de momento es lo que te digo. La pena es el idioma. Porque no nos enteramos de la historia. Por lo menos yo no me entero de la mitad de la historia. Voy intuyendo por los dibujitos que salen. Y le voy dando los cepillos. Me han robado el caballo. ¿Qué son unos mangantes? Mira, aquí parece que hay un montón de cosas para coger. No sé qué será, pero yo voy a coger aquí todo lo que pille. Mira, creo que lo siento porque se acacha, pero no coge nada. Pescaíto siempre. ¿Ahora dónde llevo yo la caja del pescado? Vamos a ver. ¿Qué coño hago yo por una caja del pescado? Aquí todos como gilipolles cogiendo las cajas del pescado. Venga, vamos todos. Venga, en juntitas. Vamos todos a llevarle pescado. ¿A quién? Mira, mira. Catajo de pringado llevando cajas de pescado. Vamos, yo sigo a esto. Pues no tengo ni puñetera idea de lo que hay que hacer con el pescado. Ostras, venga. Vamos, yo creo que aquí ninguno sabe qué coño hay que hacer. Vamos todos como cordero. Va el primero y los demás gilipollas, etc. Perdonad por la boquita de gilipollas, pero que ya me hace gracia. Mira, otro pescairo, venga. Hay que llevar más pescaditos. Pues ya lo hemos llevado todos. Bueno, vamos a ver. Aquí parece que hay que hablar con alguien. Será este que ahora dirá, ¿Para qué habréis traído aquí tanto pescado si aquí no es? Traducción. Llamaron el pescado que me estáis apestando. Bueno, pues lo he dicho, que lo dejo ya, que llevo ya un buen rato y ya lo hemos visto. Y sabéis, si queréis, pues echarle un buen ojito al canal, que hay mucho contenido de Yesin Impa. Hay contenido de Destiny. Da con un jueguecillo más que de vez en cuando pruebo. Y si os gusta, pues suscribís. Y si no, pues no suscribáis. Ya lo dejo a vuestro gusto. Venga, pues corto y agradeceros a los que habéis estado aquí conmigo. Y habéis comentado que habéis echado un buen rato. Venga, hasta la próxima.